Paso el tiempo mirando la nada, como si mirase una estrella Pensando y sintiendo que la vida no es nada Si no está ella en ella, es tan bella yo sería su caballero Si ella fuese mi doncella Y yo no el bufón del pueblo si tan solo Dios me diera fuerza Dios dame fuerza Chica insensible, nostalgia predecible Mi cantar es aplaudible, mi letra ilegible Con pluma como cintia déjame elegirte No vas a repetirte, no seré más invisible Ella es un sueño Y yo estoy despierto Ella es lo que quiero Es mi mayor anhelo Ella es chica invisible Ella es chica invisible Ella es Paso las horas viendo Paso las horas viendo Como el reloj Me enfurece a tal punto Que rompo todo Todo hago pedazos Quiero a esa chica aunque no sepa quien es Quiero escurrirme por los poros de su piel Quiero que me abrace, que me bese y que me diga Si tu tienes problemas yo seré una salida Con saliva en los besos solucionaremos nuestras vidas Con sentimiento y amor sanaremos las heridas Ella es un sueño Es un sueño Y yo estoy despierto Estoy despierto Ella es lo que quiero Es lo que quiero Es mi mayor anhelo Ella es Chica invisible Ella es Chica invisible 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 Invisible